¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una guerra que entre sí era como quien dice de la misma entre las mismas personas, ya que esta guerra comenzó a raíz de un problema que surgió en el residencial Nemesio R. Canales con Bujía, quien era el hermano menor del difunto Carlata, luego de este heredar el punto unicornio. Esta guerra surgió a raíz de ese momento en donde Bujía, quien tenía ya un familiar en Villa España, luego de ser sacado de Canales, pues se comenzó una guerra en donde Canales prácticamente en su mayoría atacaba en Villa España cuantas veces podía. Se mencionan varios bichotes importantes, entre estos Boy Santana del residencial Puerta de Tierra, una persona muy querida no solo en ese residencial sino en otros lugares. También se menciona a Hilton, uno de los bichotes más notorios en la historia de Puerta de Tierra. También se menciona a Keila, la de Canales, una muchacha que era muy famosa ya, su manera de pelearle era, nadie le ganaba peleando y todos le tenían un gran cariño. También se vuelve a mencionar a Karen, en el capítulo anterior de la masacre de Calley, narramos la última etapa de la vida de Karen, donde fue asesinado. Aquí volvemos un poco retro y narramos un evento muy importante en el cual Karen protagoniza en esa guerra. A continuación, la expulsión de Bujías del residencial Canales y la guerra de Villa España contra Canales. Luego de la muerte de Carlata, sus hermanos Richie y Bujías heredaron el punto unicornio, pero otros también crecían en esos días, entre esos Eduardo el Negro, quien generaba ganancias millonarias en el punto trébol y tenía como mano derecha a Huellito el de las monjas, a varios gatilleros, entre esos, a Rubén Ojos Verdes, a Joe Vistahermosa, a George el de Puerto Nuevo, a Bobby y a otros que eran capaces de hacer por su jefe Eduardo el Negro lo que fuese necesario. También otro que venía en rápido ascenso sin importar su orientación sexual hacia el mismo sexo, con su punto estrella, era Luis Luna, quien tenía bajo su mando peligrosos gatilleros, entre estos a Marino y Gringo de Lloren Torres, también a Sosa del residencial Nemesio R. Canales y a Papo el Negro como empleado de confianza. Habían otros bichotes más muy importantes generando cientos de miles de dólares con sus puntos y que no podemos mencionar por respetar su privacidad. Pero una noticia trágica, llega una tarde al residencial cuando Richie, quien había salido a arreglar un problema de un choque de uno de los carros que había heredado de su hermano, junto a Chino, Georgie, Peyote y Viera el de Quintana, estos regresaron más tarde con la trágica noticia de que hubo un tiroteo y que Richie fue impactado en el cuello, mientras que Viera impactado en una de sus piernas, regresando al cacerío a dejar sus almas, dejando que Richie se desangrara en el camino. Terminando de esa manera tan extraña la vida de Richie y el hermano de Carlata, así que el punto fue heredado por Bujías, quien no era visto con los mismos ojos con que veían a Richie y a Carlata, ya que este tenía una actitud más rebelde y retante hacia los demás. Además de que su punto unicornio seguía vendiendo más que los demás, razón que dio hincapié a rumores de una conspiración para no solo cerrar su punto, sino también para sacarlo del cacerío, y ya que eso convendría en las ganancias de los demás puntos. Y fue en esas mismas semanas que sucedieron varias cosas, entre estas la muerte de Viera. Viera había tenido un accidente recientemente en el que se decía que mientras guiaba borracho el carro de una conocida en compañía también de Keila la de Canales, una muchacha muy querida en el residencial y muy famosa por sus peleas. Este mientras iba en dirección a San Juan, chocó el vehículo en donde falleció en la escena Keila y quedando este y la otra acompañante heridos de gravedad. Viera y la otra acompañante se recuperaron rápidamente y se decía que querían matar a Viera ya que lo hacían responsable de la muerte de Keila que era muy querida por todos los demás. Pero no decidieron asesinarlo alegadamente ya que Viera esperaba una hija en esos días y lo dejaron vivo para que éste pudiera recibir a su hija y poder disfrutar con ella varios días para entonces completar dicho asesinato de Viera por ser el responsable de la muerte de Keila. No se sabe qué pasó, pero Viera guiando una de las motoras de bujía aceleró repentinamente a toda velocidad en la calle que lleva al expreso de Diego en contra del tránsito en donde un vehículo que venía hacia Plaza Las Américas lo atropelló muriendo Viera en la escena. Se cree que gatilleros del residencial lo iban a acribillar en esos mismos momentos y que Viera al darse cuenta aceleró la motora tratando de huir pero fue atropellado por ese vehículo. Terminando de esa manera la vida de Viera el de Quintana. Keila era tan querida por la gente del residencial que su despedida fue similar a la de Caldata con cientos de personas disparando al aire para despedirla. El propio Vico Si en su concierto del Coliseo Roberto Clemente al momento de cantar el tema Me Acuerdo hizo una dedicatoria a Keila la de Canales. Llegó el momento de sacar a Bujías de Canales y su guagua fue tiroteada pero para suerte de este no se encontraba dentro del vehículo. Así que Bujías sabiendo los planes del agente del residencial terminó refugiándose en el residencial Vía España de donde también era su familia. Desde ese momento el bichote Eduardo el Negro dueño de Trebol comenzó a exigirle a los demás dueños de punto que debían poner armas, dinero y personal para atacar a Vía España. También ordenó que todos los tiradores que pertenecieran afuera de canales deberían irse y no poder entrar debido a la nueva guerra que se creaba en ese residencial. Muchos no estuvieron de acuerdo y abandonaron voluntariamente el residencial para no tener que estar envueltos en esa guerra que en parte era entre conocidos. Ya que muchos de Villa España tiraban en canales entre esos Yousito Pate Palo o Yousito El Cojo quien fue uno de los bichotes más grandes en toda la historia del residencial Villa España y que comenzó su carrera criminal como tirador de carlata. Este ya se encontraba desde tiempo antes en Villa España junto a otros diligenciando los negocios de allí entre estos el punto unicornio que se encontraba establecido desde los tiempos de carlata. Otros bichotes de Villa España entre estos Papote y José Ramón no estaban de acuerdo con la guerra que Bujía había traído ya que canales era demasiado poderoso y tenía demasiados gatilleros los cual Villa España no podría enfrentar todos los días. Así que se cree que Eduardo el Negro entró en negociaciones con estos para sacar a Bujía del residencial. Dichos comentarios entraron a los oídos de Bujía el cual decidió abandonar no solo Villa España sino también el país. Naciendo un nuevo punto de Perico de 15 con un sello estampado de un trébol en el residencial Villa España. Así que ahora en Villa España estaba el punto unicornio, el punto trébol entre otros puntos que ya estaban como el NBA y otros. Bajo el mando de Papote, José Ramón, Joucito y otros que no mencionaremos para respetar su privacidad. Pero antes de terminar tenemos que decirles que al momento de Bujía huir hacia Villa España varios de canales también lo siguieron. Uno de estos era un familiar del propio Eduardo el Negro quien regresó diciendo que lo había hecho para averiguar en donde era que Bujías iba a guardar sus almas, su dinero y sus drogas. El otro que se había ido también a Villa España siendo de canales lo fue Karen, pero para su regreso al residencial Nemesio R. Canales intervinieron varios bichotes entre estos. Cole Santana y Hilton de Puerta de Tierra quien era el mejor amigo de Karen por muchos años. Estos se reunieron con Eduardo el Negro ya que Puerta de Tierra era para esos momentos el otro residencial más poderoso de todo San Juan como también La Perla. Así que en una reunión garantizaron que a Karen no se iba a tocar y que podría regresar al residencial Nemesio R. Canales nuevamente. Otro personaje muy importante de estas historias lo fue Junior Mata quien para cuando Carlata estaba en vida tiraba para él y comenzó a llevarse los paquetes del perico unicornio hacia los condominios Las Gladiolas en donde comenzó a hacer bolsas de 10 convirtiéndose luego en un bichote muy poderoso de ese lugar. Con el punto al cual también llamó unicornio. Bueno y como vieron esa fue parte de la historia sobre la tan famosa guerra que tuvo Canales con Villa España. En esos tiempos que no era una guerra como tal por desacuerdos entre un caserío y el otro sino todo comenzó en Canales con la expulsión de Bujía que se refugió en Villa España. No fue una guerra por puntos y cosas como tal sino sino esas fueron las razones que Canales atacaba a Villa España. El problema lo era Bujía que estaba allí. Aunque Eduardo el negro comenzó a decir y creo que ejecutó un par de verdad de sacar gente de Canales que no eran de que no eran de residencial. Otros ya se habían ido antes con un ejemplo Yowsito. Pate Palo se habían ido antes, Junior Mata también ya se había ido a Gladiola y estaba creciendo. Él empezó con los paquetes que Carlata le daba o le compraba a Carlata cualquiera de las razones pero empezó con el perico de Carlata y comenzó a hacer bolsas de 10. Y Gladiola en un tiempo se puso también el condominio que más vendía en toda el área, en todo Río Piedras, en toda Torreya y no había condominio que vendiera más que Gladiola en un tiempo. Esto todo es después de la caída de Canales. No se equivoquen con Villa España. Villa España luego se puso en el tope el caserío más poderoso de quizás todo Guaynado. Por un momento dado y por varios años liderado por Papote, José Ramón Indio que lo conocí desde niño, Yowsito y varios bichotes más que quisiéramos hablar de ellos. De Canales, bichotes de Canales y Villa España que fueron súper notorios, súper famosos y que no pues gracias a Dios que siguen vivos. Hay que darle gracias a Dios que están con su familia, tienen una nueva vida y tenemos que respetar su privacidad. Pero cuanto quisiéramos darle crédito en el sentido que fueron personas muy importantes en esa década de los principios de los 90 y hasta los finales de los 90. Otra cosa, Puerta de Tierra, cuando Canal empezó a convertirse en poderoso, ¿verdad? Puerta de Tierra era el otro residencial y condominio en Las Acacias más poderoso de todo el área, ¿sabes? Puerta de Tierra y La Perla estaban a par con Canales. Tenían montones de gente, una economía brutal. La economía de Puerta de Tierra era por la marihuana. Nadie vendía más marihuana que Puerta de Tierra. Queremos que nos sigan porque venimos, luego de esto, Eduardo el Negro comienza a agarrar una notoriedad. Se asocia con bichotes grandísimos del área de Bayamón y de otras áreas. Venimos con unas historias, las fuentes que tenemos ahora están durísimas, súper cerca a los hechos ocurridos. Y venimos con historias duras como la historia de Eduardo después de eso, ¿verdad? En las muertes que se envuelven, que se dice que él mandó, que no mandó. Venimos con la masacre de la muda de Cagua, que hay un personaje muy importante de Canales, ¿verdad? Que está envuelto en esa historia de la masacre de la muda de Cagua, en donde murieron cuatro integrantes del residencial Nemesio R. Canales. Cuatro jóvenes, entre ellos Deño, Julito, el otro Julito y Grillo, que eran tiradores de difuntos y perritos. Venimos con, vamos a, tenemos el Prado en la lista. Conseguí también un poco de abarcar una historia, ¿verdad? Uno de esos bichotes famosos de esa área. Y esperamos que nos sigan, que compartan, que le den like, que nos apoyen, ¿verdad? Para poder seguirle llevando capítulos con más intensidad y la gente siga, ¿verdad? Colaborando con sus historias con nosotros. Le deseamos una feliz navidad, un próspero año nuevo y que la paz entre en sus corazones. Y si hay guerras que perdonar, enemistades que perdonarse, que lo hagan, ¿verdad? Que no tituben, esto es de hombres, eso no es de cobardes. Hay que a veces dejar un poco el ego. El ego a veces nos lleva a hacer estupidez y después cuando uno se pone viejo, uno sabe, diante, que estúpido. Yo fui en ese momento, ¿me entiendes? Porque en verdad ver los hijos crecer a veces vuelve loco a uno, pero es lo normal tener tu familia, querer ser, ¿verdad? Padre de familia. Eso es lo que yo he tratado de encaminar mi camino. Aunque me critiquen, aunque se burlen. Y por eso estamos haciendo esta historia, para tratar de buscar un mejor, ¿verdad? Estatuto y lo que sea, ¿verdad? Por mejorar nuestras vidas. Hacer algo con las historias de nuestros amigos fallecidos. Hacer algo positivo. Los esperamos porque en el 2023 venimos dispuestos a pararnos como la página número uno urbana de Puerto Rico. Venimos a matar con las historias que tenemos. Y le damos gracias por los likes, por los comentarios y por suscribirse. Muchas gracias y Dios los bendiga de todo corazón. Son los deseos de este servidor y mis colaboradores de esta página y de mi familia. Y a que este año sea de bendición para todos ustedes. Amén. Será hasta la próxima mi gente.